Muy buenas noches, bienvenidos a la emisión para hoy martes aquí en CNC, el enlace de las noticias. Veamos a continuación los titulares. 31 palmiranas conforman la escuela de calzado, donde se elaboran zapatos escolares para la niñez del departamento. Gobernadora del Valle y alcalde de Palmira encabezaron consejos de seguridad. Cifra de hurtos y homicidios fueron los ejes fundamentales. Fue aplazada por una semana la celebración del Día del Padre debido a la segunda vuelta presidencial. La medida busca beneficiar a los comerciantes. Abierta las inscripciones para el primer seminario por una palmira ambientalmente sostenible, programado para este próximo martes 5 de junio. Huelga de camioneros que paraliza a Brasil llega octavo día. Y en los deportes, iniciamos nuestro especial con el recorrido por las sedes dispuestas para los partidos del Mundial de Rusia. En Palmira se instaló la escuela de calzado, donde se elaboran zapatos escolares para la niñez del departamento. Unas 31 mujeres desempeñan esta bonita y noble labor. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, inauguró una escuela de taller de calzado donde se elaboran zapatos escolares para la niñez del departamento. Lo que hemos establecido es hacer los zapatos por parte de estos centros de producción que estamos creando. Estamos uno en Palmira, otro en Cali, otro en Candelaria, otro en Florida, otro en Jumbo. La idea es poder generar empleo, que esos centros de producción nos hagan los zapatos, se capacitan, se les da la maquinaria, ellos hacen los zapatos, se les paga por hacerlos. Y esos son los zapatos que se les entregan a los niños. Entonces tenemos un doble objetivo, generamos empleo, el año pasado generamos 250 empleos directos y más de 100 indirectos. Este año vamos a volver a abrir licitación para hacer los zapatos del próximo año. La idea es que dejar estos centros de producción para que sigan fortaleciéndose como empresas. El alcalde resaltó la labor de las emprendedoras y solicitó que esos zapatos también lleguen a los niños vulnerables de Palmira. Los zapatos que están realizando aquí nuestras emprendedoras palmiranas en este centro de producción, pues no vamos a tener todavía este año derecho a esos zapaticos. Pero ya saben que aquí hay gente pobre y que nosotros no estamos dando zapatos y que a los niños de aquí de Palmira les pueden servir así estemos certificados en educación, que había una mala interpretación de sus asesores. Ahora ya entendió que Palmira puede recibir los niños, no Palmira como educación, sino los niños, ese beneficio de los zapaticos. Las Madres Cabezas de Familia agradecen el apoyo que el departamento les ha brindado. Sí, esa es una labor muy importante que nos han brindado a nosotras las Madres Cabezas de Familia, porque esta es una oportunidad de avanzar, de sacar a nuestros hijos adelante por medio de esta microempresa que si Dios quiere se va a hacer. Y pues también una labor muy bonito porque estos zapatos se les regalan a los niños de escasos recursos en los colegios públicos. La ayuda que hemos tenido es que hemos ampliado nuestros conocimientos para el bien de personas que hemos estado desempleadas. Es una oportunidad que nos ha presentado más en nuestras vidas para salir adelante. ¿Piensa usted después poner su propio negocio en el tema de los zapatos, propio negocio propio? Sí, pues acá pensamos en seguir entre todas, ya que somos un grupo muy unido en formar una empresa y pues si llegando el caso de que no fuese así, pues ya formaríamos individual. Este proyecto ha permitido la entrega de 105.000 pares de zapatos y la creación de cinco modalidades productivas en Cali, Jamundí, Jumbo, Candelaria y Palmira. De otra parte, la gobernadora del Valle, Dilan Francisca Toro Torres, presidió el Consejo de Seguridad realizado en Palmira, junto con el alcalde de Palmira, Jair Ortega Zamboni y gran parte de su gabinete. La cifra que indicó reducción de los hurtos, contrarrestada y contrastada con el aumento de los hurtos en Palmira, fueron dos de los ejes temáticos. Es muy satisfactorio que con los esfuerzos que se vienen realizando en Palmira, por parte de la Fuerza Pública, por el alcalde, por el CTI, por la Fiscalía, por todos que estamos apoyando este proceso de seguridad en nuestro departamento, por supuesto en Palmira, haya disminuido el 15% de homicidios hoy. Hay alguna problemática en donde no se ha podido solucionar ese enrobo en hurtos y es precisamente para eso que estamos trabajando en una aplicación móvil para que la comunidad tenga y así de esa manera pueda en un momento determinado, cuando vea que se esté perpetrando un robo o cualquier acto de violencia en la calle, pues pueda inmediatamente hundir un solo botón y con ese botón puede llegar a la policía e inmediatamente acudir. Eso es muy importante porque prácticamente es llevar una cámara de seguridad en su mano y poder colaborar para que se pueda ir disminuyendo este tipo de acciones delictivas. El primer consejo departamental de seguridad de este periodo, tanto de ella como el mío, martes 4 de enero del 2016 fue aquí en Palmira y desde ahí empezamos con un trabajo a diario de bajar los índices de criminalidad en Palmira y que se han visto a nivel regional valle como también una reducción importante. Ella ya viene analizando un dispositivo móvil como ya está en otras ciudades de Colombia, parece ser que es Soacha, lo vamos a analizar y yo creo que todo lo que sea tecnología para mejorar seguridad, pues hay que hacerlo porque son herramientas que le están sirviendo a la policía y a los ciudadanos para poder prevenir o capturar cuando nos cometen el delito. Y debido a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, aplazó la celebración del Día del Padre para el domingo 24 de junio. De esta manera, el Gremio de los Comerciantes no tendría pérdidas en esta fecha por efectos de la ley seca. El Día del Padre es sin duda una de las fechas más importantes para el comercio. Junto con el Día de la Madre, la Navidad y la Semana Santa, es uno de los días en los que se presenta el más significativo repunte en los niveles de ventas al por menor. Por esta razón y dado que los resultados electorales de este domingo habrá una segunda vuelta presidencial, el Gremio de los Comerciantes le solicitó al Gobierno Nacional posponer el día de la celebración, prevista para el próximo 17 de junio, para que no coincida con la jornada electoral. El Gobierno Nacional anunció la firma de un decreto presidencial que avaló esta solicitud y propuso la celebración de los padres para el 24 de junio. De acuerdo con Guillermo Botero, presidente de Fenalco, era conveniente aplazarlo oficialmente para el 24 de junio con el fin de que no afecte las ventas del comercio. Según cifras de una encuesta de Fenalco desarrollada el año pasado para estas fechas, el 41% de los colombianos gasta entre 100.000 y 200.000 pesos para el regalo del Día del Padre, un 15% gasta más de ese monto y lo que más se regala son ropa y calzado, aparatos electrónicos y licores. Este ejercicio ya se había realizado hace cuatro años mediante el Decreto 10-23 del 28 de mayo del 2014, con resultados positivos tanto para el comercio como para las familias colombianas que salieron a votar y aplazaron la celebración una semana. Desde la Oficina de Gestión del Medio Ambiente se extiende la invitación a todos los palmiranos para que asistan al primer seminario por una palmira ambientalmente sostenible, programado para el próximo 5 de junio. En el marco de actividades programadas desde la Oficina de Gestión del Medio Ambiente con ocasión del Día Mundial que conmemore el cuidado medioambiental, esta dependencia realizará en esta fecha el primer seminario denominado por una palmira ambientalmente sostenible, iniciativa que busca incentivar en la población los buenos hábitos que promuevan el cuidado de nuestro entorno. La directora de esta dependencia, Patricia Muñoz Muñoz, nos habla sobre el seminario. El 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente, entonces todas las entidades ambientales van a desarrollar una serie de actividades. Nosotros vamos a realizar el primer seminario ambiental de desarrollo sostenible. La invitación muy especial a todos los palmiranos para que nos acompañen, para que se inscriban en la página www.palmira.gov.co, la página de la alcaldía, ahí aparece el banner y dice inscribirse para las personas que deseen estar en este taller. Se realizará desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía a 1 de la tarde y se entregará certificado a las personas que se inscriban. De esta forma iniciamos la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. Los asistentes podrán conocer en detalle diferentes temáticas que buscan crear conciencia ambiental con énfasis en problemáticas que se han venido presentando en Palmira. Van a adquirir conocimientos relacionados con la protección del medio ambiente, vamos a presentar una propuesta metodológica de pago por servicios ambientales en la cuenca del río Nima, vamos a presentar el tema de extinción de especies, ahora que está ocurriendo el cambio climático, vamos a presentar también el sistema de gestión ambiental municipal, es decir, las problemáticas identificadas en el municipio de Palmira, vamos a socializar estas problemáticas y las que hayan adicionales a agregar. Entonces es un espacio de aprendizaje y también muy participativo para que las personas se den cuenta de lo que estamos haciendo, qué están haciendo los demás doctores o personas académicas que han estudiado el tema y de esta forma iniciar nuestra celebración. La directora de la Oficina de Gestión del Medio Ambiente se refirió además del seminario a otra serie de actividades programadas durante esta semana en que la ciudad se sintoniza con el cuidado de nuestro entorno. Con el Seminario Ambiental de Desarrollo Sostenible continúa el siguiente día, el día 6 de junio, en las instituciones educativas Antonio Elizarazo, Caimitos y la institución educativa Politécnico. En la Elizarazo queremos agradecer toda la integración que hemos tenido tanto de la comunidad educativa como de la comunidad en general en la recuperación del Sanjón Mirriñá. El día jueves haremos una gran siembra de 150 árboles en el corregimiento de Matapalo con el fin de integrar a las comunidades rurales también este proceso de medio ambiente y el día viernes vamos a pintar un gran eco mural incluso aquí muy cerca en el Parque Lineal donde está ubicado el Superinter para que la comunidad también nos acompañe. Reiteramos que todos los interesados en participar del seminario y a quienes deseen conocer en detalle la información sobre las demás actividades programadas durante la semana dedicada al medio ambiente podrán ingresar al portal de la Alcaldía de Palmira www.palmira.gov.co Y en la Universidad del Valle se amplía el cupo de estudiantes afro que deseen ingresar a la educación superior esto gracias a la gestión de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro Torres. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, como presidenta del Consejo Superior de la Universidad del Valle, tomó la decisión de aumentar el porcentaje de estudiantes afro que puedan ingresar al alma mater para que más jóvenes afro puedan acceder a la educación superior. Abro comillas, la Junta Directiva de la Universidad aprobó aumentar el porcentaje de estudiantes afro del 4% al 8% y la mitad de esos cupos pueden ser para jóvenes pertenecientes a consejos comunitarios afro, cierro comillas, señaló la mandataria. Es sin duda una acción histórica del gobierno departamental en pro de estas comunidades donde difícilmente llegan los beneficios del Estado. Así que es un cupo que ellos aseguran, de ahí el valor de esta decisión que lideró la gobernadora, indicó Mavi Viera, secretaria de Asuntos Étnicos del Valle del Cauca. Esta acción afirmativa de la mandataria vallecaucana para los consejos y territorios afro del departamento que permitirá ir formando los futuros líderes de estos territorios. Veamos las cifras económicas del día aquí en CNC, el enlace a las noticias. Es momento de hacer nuestra primera pausa para comerciales y cuando regresemos les contaremos en detalle acerca del concurso de barberos que se realizará en Palmira. Regresamos. Centro de Diagnóstico Servimotos CDA Servicio exclusivo para motos en revisión técnico-mecánica y emisión de gases con un tiempo de solo 10 minutos para la revisión. Contamos con la mejor atención e infraestructura para su comodidad. Calle 42, número 34, B63, Versalles. Jornada continua de 7 y media a 6 de la tarde y sábados de 8 a 3 de la tarde. Centro de Diagnóstico Servimotos CDA El mejor servicio exclusivo para su moto. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. AcuAoccidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuAoccidente. Entregamos lo mejor en cada gota. En Diesel, captamos los sonidos hechos por algunos aparatos eléctricos. Y aunque nos resultaron inquietantes, creemos que debemos compartir con ustedes. Gasto innecesario. Gasto innecesario. Lo anterior fue grabado de una nevera mal cerrada. Un televisor prendido que nadie veía. Un cargador que se quedó conectado. Y algunos bombillos en habitaciones vacías. Dejar la luz prendida también asusta. Desde Diesel, distribuidora y comercializadora de energía eléctrica, te invitamos a ahorrar. Consume sólo la energía que necesites y cuida el medio ambiente. Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición. Sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el restaurante Ricuras, puede disfrutar de toda la culinaria creolla a la carta. Además de nuestro exquisito servicio ejecutivo. Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272, calle 30, número 3216, Palmira. Gracias a la formación recibida y a mi experiencia como técnico profesional en gastronomía de la Universidad Santiago de Cali, seccional Palmira, tengo grandes oportunidades de trabajo en el campo laboral y en la docencia. Matrículate y vive esta gran experiencia. En la Santiago te ofrecemos matrículas económicas con excelencia académica. Inscripciones abiertas. Matrículate www.usc.edu.com Descubre los días especiales en supermercados Cañaveral. Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates. Un día con toda la frescura en miércoles de finca. Los productos del campo a un mejor precio. Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción. Viernes de fiesta. Todo lo que necesitas para tu celebración. Días especiales supermercados Cañaveral. Tiene todo para su hogar. Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona. Restaurante Come Pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días. Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. De guste además de nuestros suculentos desayunos. Restaurante Come Pues. Carrera 22, número 3017. Servicio a domicilio al 316-425-2114. O al 315-325-2041, Palmira. Continuamos con más información en CNC. El enlace de las noticias. El próximo 3 de junio se llevará a cabo en Palmira el primer campeonato de barbería en el centro comercial Supermárden de la 47. Se extiende la invitación para que los palmiranos asistan y apoyen el talento de estos profesionales. En Palmira, desde la oficina de asuntos étnicos, se continúa impulsando el arte y la cultura de la barbería. Con el primer campeonato de barbería que inicia el próximo domingo 3 de junio. Con la primera eliminación desde el centro comercial Supermárden de la 47. Tenemos aproximadamente unas 80 personas inscritas. Creemos que dejamos el plazo para que hasta el último día que empiece la competencia se puedan inscribir. Yo creo que vamos a superar las 120 personas inscritas para este campeonato. Que es algo muy innovador, que busca también promover la cultura de la barbería. Porque más que es un oficio, es una cultura. Esto es una tendencia mundial que se está viviendo. Que es competencias. Eso se llaman batallas. Y hay dos dinámicas. Una en freestyle. Que es estilo libre. Entonces, donde se hacen dibujos, se hacen artes en la cabeza. O fat fake, que es corte rápido, pero un corte limpio, simétrico. Y que tienen que reunir unas condiciones de bioseguridad y otros elementos para hacerlo ganado. Palmira cada vez está innovando más en materia de emprendimiento. E invitando a los ciudadanos a ser parte de esos concursos que premia la creatividad y el arte. Tenemos una eliminatoria el 3 de junio, el 24 de junio y el 10 de julio. Serían las 3 eliminatorias. Y nos vamos a un gran congreso que vamos a realizar en el mes de julio. Somos un congreso donde ya vamos a tener un seminario de barbería. Y vamos a tener una batalla con estos seminifanilistas que pasaron esta eliminatoria. Las personas que desean participar aún se pueden inscribir desde la Secretaría de Integración Social y la Oficina de Asuntos Étnicos. El crecimiento inusitado de los caudales del río Cali y Aguacatá generó temor este lunes entre los habitantes ribereños de la capital del valle. Quienes vieron cómo en la tarde las aguas de dichos afluentes bajaban embravecidas y bastante turbias. En sectores como Alto Aguacatá, algunos vecinos informaron que resultaron anegadas viviendas y que dos puentes, uno peatonal y otro vehicular, fueron afectados por la fuerza del agua. Abro comillas. Los niveles de los ríos comenzaron a aumentar sobre las cuatro de la tarde del lunes. El río Cali presentó un caudal de 43 metros cúbicos. La cota de posible afectación es el de 50 metros cúbicos, es decir, faltó el 8% para que se presentara algún tipo de emergencia, cierro comillas, manifestó el director del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, Rodrigo Zamorano. Zamorano afirmó que no se habían reportado daños mayores, tan solo algunas viviendas impactadas en el sector de Realengo, Puente Azul y Santa Marta de los Caballeros. Abro comillas. Sobre las cinco de la tarde los ríos ya quebraron, es decir, que comenzaron a bajar su caudal. Lo importante es decirle a la gente que el río no se desbordó, cierro comillas. El socorrista precisó que en materia de prevención de riesgos, en el caso del río Cali, lo que se analiza es el caudal y no el nivel del afluente. El río Cali tuvo un crecimiento alto, se podría decir que subió ocho veces más de lo que es normal, explicó el socorrista. Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de Cali notificó que recibió una alarma por la presunta caída de una persona al afluente de la altura de la carrera 34 en el Barrio Popular, situación que no había sido corroborada por las autoridades. Ciudadanos organizan una gran vaca para ayudar al excandidato a la presidencia Humberto de la Calle a pagar sus deudas que le dejó la aspiración presidencial. El objetivo es recaudar una cifra de 1.534 millones de pesos para ayudar a mitigar al candidato presidencial a pagar lo que le ha deuda. A través de financiación colectiva, un grupo de personas quieren ayudar al excandidato Humberto de la Calle a pagar una deuda de 1.500 millones de pesos. El objetivo es recaudar 1.534 millones para ayudar al excandidato presidencial Humberto de la Calle a pagar sus deudas que le dejaron la campaña. El medio es una vaca entre todos los ciudadanos que quieren aportar. De esta manera, los simpatizantes del negociador de la paz del gobierno en la mesa de La Habana quieren darle una mano luego de que, tras no alcanzarle el umbral en la votación del pasado domingo, deba asumir varias deudas, entre esas un préstamo que hizo a título personal en Bancolombia. La iniciativa está alojada en el sitio de financiación colectiva, en la que los interesados pueden hacer donaciones desde 9.000 con tarjeta de crédito. El recaudo sube rápidamente y hasta las 9.50 de la mañana iban recolectados más de 39 millones. Los promotores mueven las propuestas en redes sociales con el hashtag una vaca por de la calle y se espera lograr la meta en un mes. Humberto de la Calle necesita todo nuestro apoyo, lo necesita ya, lo necesita hoy, tras su intento por llegar a la presidencia y seguir trabajando desde allí por la paz de Colombia. Este brillante jefe negociador ha quedado en una situación que no se merece, señala en la descripción de la iniciativa a las organizadores Alicia Lozano, Natalia Guerrero, Sergio Restrepo, Laura Bernadelli, Sofía Salas y Daniel Medina. Veamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas aquí en CNC, el enlace de las noticias. Y es momento de darle paso a Níger González con información a nivel internacional. Buenas noches, gracias Oscar y bienvenidos todos ustedes a la información internacional porque en CNC Noticias le damos la vuelta al mundo en tres escalas. Hoy vamos a iniciar en Brasil que permanece paralizada tras el paro camionero que ya cumple una semana. La huelga de camioneros que tiene paralizado a Brasil y provocó el desabastecimiento de alimentos, combustibles y hasta insumos para hospitales, completó este lunes su octavo día, pese a las concesiones anunciadas en la noche del domingo por el presidente brasileño Michael Temer. Una gran parte de los camioneros mantuvo sus vehículos estacionados en las carreteras este lunes y bloqueando parcialmente importantes vías, pese a que los dirigentes sindicales que negociaron con el gobierno anunciaron anoche que recomendarían el fin de la huelga tras las nuevas concesiones anunciadas por Michael Temer. En gran parte de las grandes ciudades de Brasil, los puestos de abastecimiento continuaban sin combustibles, los mercados seguían sin recibir alimentos, los hospitales operaban en régimen de emergencia y las universidades y escuelas anunciaron que cerrarán sus puertas a partir de este lunes y hasta Nueva Orden. Nos trasladamos hasta Francia desde donde el presidente Macron manifestó que le dará la nacionalidad a inmigrante que escaló cuatro pisos de un edificio para salvar a una persona. En pantalla pueden observar a Mamoudou Gassama, de 22 años, un joven de Malí indocumentado que el sábado escaló en pocos segundos cuatro plantas de un edificio en París para salvar a un niño. Gassama será nacionalizado francés tras un anuncio hecho este lunes por el presidente de Francia Emmanuel Macron. El joven Malí fue aclamado como un héroe en Francia después de que en un video, visto por millones de personas en las redes sociales, mostraba cómo escalaba sin pensarlo cuatro plantas de un edificio tras ver a un niño en peligro que colgaba en el vacío. Tras la voluntad presidencial, Mamoudou Gassama se unirá al servicio cívico de los bomberos y no escondió su emoción cuando supo que por un acto heroico no solo salvó una vida, sino que le significó asegurar su estadía en el país galo. Y terminamos en Malasia, en donde finalizó sin éxito la segunda búsqueda del desaparecido avión MH370. El plazo fijado por el gobierno de Malasia para la segunda búsqueda del avión de Malasia Airlines MH370, desaparecido en 2014, con 239 personas a bordo, concluyó ayer tras revisar más de 80 mil kilómetros cuadrados y sin rastro del aparato. El anterior ejecutivo malasio que abandonó del poder tras las elecciones de principios de mes, firmó en enero un contrato con la empresa estadounidense Ocean Infinity para el rastreo de la zona del Océano Índico donde los expertos creen que se estrelló el avión. Según lo acordado, Malasia pagaría hasta un máximo de 70 millones de dólares si Ocean Infinity logra encontrar el fuselaje del avión y las dos cajas negras. Hace una semana mundialmente se conoció una teoría que señala que la desaparición del avión fue premeditada por su piloto, que según parece, se suicidó y en su macabro propósito le quitó la vida a todos los demás ocupantes de la aeronave. Y así nosotros culminamos las noticias internacionales. Vamos a una pequeña pausa comercial y al regreso seguimos con toda la información deportiva. Lo mejor de la vida viene del agua, incluso la vida misma. AcuaOccidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región, con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad, con un equipo humano para el que usted es lo más importante, que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuaOccidente, entregamos lo mejor en cada gota. En Diesel captamos los sonidos hechos por algunos aparatos eléctricos y aunque nos resultaron inquietantes, creemos que debemos compartir con ustedes. Gasto innecesario, gasto innecesario. Lo anterior fue grabado de una nevera mal cerrada, un televisor prendido que nadie veía, un cargador que se quedó conectado y algunos bombillos en habitaciones vacías. Dejar la luz prendida también asusta. Desde Diesel, distribuidora y comercializadora de energía eléctrica, te invitamos a ahorrar. Consume solo la energía que necesites y cuida el medio ambiente. En este momento estamos en el segundo festival de herencia africana. Son 15 instituciones que están participando, muchos jóvenes donde están, pues, transmitiendo esta cultura tan hermosa. Yo creo que vamos a hacer una gran representación no solamente regional sino nacional. Con eso estamos visibilizando que hay una comunidad afro, palmirana, que tiene mucho que dar, que ha hecho cosas interesantes, que tiene un aporte histórico y cultural y queremos que haciendo esto vamos a rescatar ese monumento histórico que tienen las comunidades negras. Al estar aquí nos enseña muchas cosas de los afrodescendientes. Compartir también con la familia, los compañeros, los de diferentes estados. Y además los que están aquí compartiendo con nosotros están haciendo algo que ellos quieren y están disfrutando al máximo lo que hacen. Tenemos más de 16 colegios, más de 800 personas acompañando sus colegios y acompañando esos procesos culturales afro que está apoyando a nuestro alcalde Jairo Ortega Zambonino. Cisas, por Palmira, vale la pena disfrutar. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Restaurante Come, pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días. Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. Deguste además de nuestros suculentos desayunos. Restaurante Come, pues. Carrera 22, número 3017. Servicio de domicilio al 316-425-2114 o al 315-325-2041, Palmira. Naces. Cosas de tu niñez. Disfrutas con tu familia. En los momentos difíciles que se presenten en la vida, usted puede contar con nosotros. Funeraria Palomino. Sala de velación. Pensiona Sobat y pensionados del Seguro Social. Carrera 28, número 4038. Teléfono 272-8046. Funeraria Palomino. Desde 1934. Al servicio de los palmiranos. Gran Quermés Pro Asilo de Ancianos de Palmira. Deliciosos platos, música y muchas rifas. Aporte 20 mil pesos. Lugar, Asilo de Ancianos. Carrera 28, número 3825. Este próximo 10 de junio, desde las 11 de la mañana. Gran Quermés Pro Asilo de Ancianos. Mayores informes al 285-5670. Elegí estudiar Tecnología y Turismo en la Universidad Santiago de Cali, seccional Palmira, porque me brinda una formación integral para administrar y gestionar empresas del sector turístico. Matricúlate y vive esta gran experiencia. En la Santiago te ofrecemos matrículas económicas con excelencia académica. Inscripciones abiertas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a toda la información deportiva en CNS Noticias. Iniciamos con buenas noticias para el deporte nacional, pues nos trasladamos a Cochabamba, Bolivia, porque en los Juegos Sudamericanos, la caleña Isabel Arcila se colgó la medalla de oro en los 100 metros libres de la natación. Isabela Arcila, nadadora caleña del Registro de la Corporación para la Recreación Popular, ganó la medalla de oro este lunes en los 100 metros libres damas de los Juegos Sudamericanos de Cochabamba, Bolivia. La nadadora se impuso con un tiempo de 55,81 segundos, superando a las nadadoras de Bolivia y Venezuela, que obtuvieron un registro de 56,41 y 56,66 respectivamente. Isabela también disputará las medallas en las categorías de 50 metros libres, 100 metros espalda y 4% relevo libre, además de los 4% relevo combinado. Este logro lo alcanzó en el Complejo Acuático del Parque Mariscal de Cochabamba y que se suma al gran número de preseas que ha alcanzado el equipo nacional del Comité Olímpico Colombiano. Muy bien por la caleña Isabela Arcila, que se colgó una medalla de oro más para nuestro país y que le suma a la tabla de posiciones que comanda nuestro país, seguido por Brasil. Ahora hablamos de deporte local, pues nuestro compañero Joao Balbornoz se trasladó a las instalaciones del Inder Palmira, donde nos tiene un completo informe de todo lo que consiguió hoy en materia periodística. Andrés, seguimos con más información en la parte deportiva del noticiero CNC. El profesor Leonardo Galvis, 21 medallas de oro, campeonato departamental en Tuluá. Ese buen balance, profesor, bienvenido. Sí, buen balance para la Villa Las Palmas, ya que son los chicos que nos van a representar el próximo año en Juegos Deportivos Departamentales, bien sean las ciudades que van a realizar los Juegos Deportivos Departamentales. Vamos por buen camino, eso es gracias al apoyo que hemos tenido por parte de la administración, en cabeza del doctor Jairo Ortega Zamboní y el licenciado Víctor Manuel Ramos, gerente del INER y todo su grupo de trabajo. En esta base de la selección Palmira de Pesas, de estos niños, ¿en qué hay que trabajar duro para que lleguen con muy buen trabajo a Juegos Departamentales? Aquí hay que haber mucha énfasis en lo que tiene que ver con la preparación física general y la técnica. Es primordial para nosotros trabajar la técnica fundamental en esos niños que apenas están comenzando un proceso de formación, entonces en eso hacemos mucha énfasis con estos chicos. Palmira, ese preolímpico, profesor, ¿cómo está la selección nacional? Yo creo que debe estar al 100%, ya los chicos del día de ayer se unieron a entrenamientos con la selección. En la ciudad de Cali está Julia Alejandra Rodríguez, está André Felipe Manzano y está Kevin Alexander Gutiérrez. Profesor, ¿y Juegos Suramericanos? Sí, ahora tenemos dos representantes, como es el caso de Natalia Llamosa, quien hace ocho días también obtuvo dos medallas de oro y una de plata en el Panamericano, en República Dominicana, Santo Domingo. También está Millaray Mendoza, la campeona mundial. Hace presencia ya en Cochabamba, Bolivia, hoy a las seis de la tarde, ahora aquí en Colombia. Compite Natalia, esperemos que las noticias sean positivas para Colombia y la Villa de Las Palmas. Gracias, profe. Gracias a ti, Joao, y a todas las personas que están sintonizadas con tu programa. Con la cámara de Fabio Echeverry para su noticiero CNC, les informo Joao Albornoz. Gracias a nuestro compañero Joao Albornoz por ese completo informe desde la ciudadela deportiva de los palmiranos. Ahora hablamos de tenis porque también llegó una buena noticia y esta vez por parte de los vallecaucanos Robert Farad y Juan Sebastián Cabal, que se clasificaron a la siguiente ronda del Roland Garros. Los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farad del equipo Colsanitas completaron una primera ronda perfecta luego de debutar este martes con triunfo en el torneo de dobles masculino del Roland Garros, el segundo gran slam del año que se juega en canchas de arcilla y que entrega cerca de 40 millones de euros en premios. La dupla nacional, quinta preclasificada y tercera mejor del año, sacó adelante un duro encuentro ante el bielorruso Max Mirny y el austríaco Philipp Oswald con un marcador de 7-6-3 y 7-6-4 en una hora y 54 minutos de partido, logrando su quinta victoria seguida sumado a los éxitos que consiguieron al ganar dos semanas atrás en el ATP Masters 1000 de Roma, Italia. Cabal y Farad ahora se enfrentarán en segunda ronda al equipo ganador entre los argentinos Diego Schwarzman y Guido Pella, en duelo ante los franceses Antoine Hong y Hugo Humbert, quienes se enfrentarán en la jornada de este miércoles. Los tenistas caleños tienen como misión defender las semifinales logradas el año pasado en este abierto francés, su segunda mejor actuación en un gran slam, con el fin de no descender en el ranking ATP de dobles y poder consolidarse en la carrera a Londres. Esperamos que sigan figurando los tenistas vallecaucanos en estos torneos internacionales de cara a su carrera a Londres en el torneo de maestros. Ahora hablamos del Mundial de Rusia 2018 porque estamos a puertas del máximo evento futbolístico del año y por eso pues tenemos preparado un recorrido para todos ustedes por la ciudad de sede y por todos los estadios. Hoy iniciamos con el Nizhny Modgorov, un estadio que lleva el nombre de la ciudad y que se encuentra ubicado a 400 kilómetros de la capital rusa. Iniciamos nuestro recorrido por las sedes de Rusia 2018 con el estadio Nizhny Modgorov, ubicado en la ciudad del mismo nombre y con una capacidad de 45.000 espectadores. Su año de construcción es el 2018 pues apenas se va a estrenar para este mundial. Con un costo estimado de 17.000 millones de rublos, unos 235 millones de euros, es un moderno complejo deportivo que tendrá varios compromisos de la Copa del Mundo, los cuales serán Suecia-Corea del Sur el 18 de junio, Argentina-Croacia el 21 de junio, Inglaterra-Panamá el 24 de junio, Serbia-Suiza el 27 de junio y un partido de los octavos de final el 1 de julio y un partido de los cuartos de final el próximo 6 de julio. Este estadio de inferior capacidad de lo que podría parecer desde el exterior fue inaugurado el pasado mes de abril. Varios incidentes marcaron su construcción, entre ellos un incendio sin importancia en el mes de octubre. El complejo deportivo está situado en la confluencia de los ríos Volga y Oka, a 400 kilómetros del este de la capital, Moscú. Este es el primero de los escenarios deportivos que les presentamos en CNC Deportes y que a lo largo de la semana estaremos entregándole a todos ustedes para que conozcan un poco más de Rusia 2018. Con esta primera panorámica y este primer estadio terminamos Deportes. Gracias por su amable compañía. Recuerden que a lo largo de esta semana y mientras se vaya aproximando el Mundial de Rusia 2018, pues les estaremos mostrando la ciudad de sede y los estadios. Con esta información terminamos Deportes. Gracias por su amable compañía. A continuación una pequeña pausa para comerciales. Del regreso, más información. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros. En solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Hoy se hizo una entrega de 18 chomplamóviles. Ahora ellas son orientadoras turísticas, puesto que recibieron capacitaciones de manipulación de alimentos, mercadeo, servicio al cliente. Era un compromiso y yo creo que esto es importante porque ha mejorado la calidad de vida de ellas, la imagen nuestra, el turismo alrededor de ellas es mejor. Hermoso ver a estas mujeres luchadoras, trabajadoras que a diario salen a vender sus productos. La inclusión laboral es un elemento fundamental para la población étnica en Colombia. Estamos muy contentas con él. Ahora ya que tenemos este carrito, ya es mucho que la gente lo llega, lo felicitan. Me va a ir mucho mejor que lo que estaba porque va a realzar mis ventas. Centro de Diagnóstico Servimotos CDA, servicio exclusivo para motos en revisión técnico-mecánica y emisión de gases, con un tiempo de solo 10 minutos para la revisión. Contamos con la mejor atención e infraestructura para su comodidad. Calle 42, número 34B63, Versalles, jornada continua de 7 y media a 6 de la tarde y sábados de 8 a 3 de la tarde. Centro de Diagnóstico Servimotos CDA, el mejor servicio exclusivo para su moto. Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición, sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el restaurante Ricuras puede disfrutar de toda la culinaria criolla a la carta, además de nuestro exquisito servicio ejecutivo. Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272, calle 30, número 3216, Palmira. Gracias a la formación recibida y a mi experiencia como técnico profesional en gastronomía de la Universidad Santiago de Cali, seccional Palmira, tengo grandes oportunidades de trabajo en el campo laboral y en la docencia. Matrículate y vive esta gran experiencia. En la Santiago te ofrecemos matrículas económicas con excelencia académica, inscripciones abiertas. Matrículate www.usc.edu.com Descubre los días especiales en supermercados Cañaveral. Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates. Un día con toda la frescura en miércoles de finca. Los productos del campo a un mejor precio. Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción. Viernes de fiesta. Todo lo que necesitas para tu celebración. Días especiales supermercados Cañaveral. Tiene todo para su hogar. Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona. Restaurante Come Pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días. Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. De guste además de nuestros suculentos desayunos. Restaurante Come Pues. Carrera 22, número 3017. Servicio a domicilio al 316-425-2114. O al 315-325-2041, Palmira. Antes de despedirnos hacemos el siguiente resumen con los hechos más importantes del día. 31 palmiranas conforman la escuela de calzado, donde se elaboran zapatos escolares para la niñez del departamento. Gobernadora del Valle y alcalde de Palmira encabezaron consejos de seguridad. Cifra de hurtos y homicidios fueron los ejes fundamentales. Fue aplazada por una semana la celebración del Día del Padre debido a la segunda vuelta presidencial. La medida busca beneficiar a los comerciantes. Abiertan las inscripciones para el primer seminario por una palmira ambientalmente sostenible, programado para este próximo martes 5 de junio. Huelga de camioneros que paraliza a Brasil llega octavo día. Y en los deportes, iniciamos nuestro especial con el recorrido por las sedes dispuestas para los partidos del Mundial de Rusia. Y de esta forma hemos llegado a la parte final de esta emisión aquí en CNC, el enlace de las noticias. A ustedes les agradecemos que hayan estado con nosotros y les invitamos para que nos vuelvan a sintonizar, ya será mañana miércoles a partir de las 8 de la noche. A todos les deseamos un feliz y merecido descanso. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!